Mariana C. O. Anne aparece desnuda en unas imágenes que circulan en internet. Se dan a conocer durante la tarde de este domingo. La actriz y cantante aparece solamente con una toalla en la cintura, mientras seca su pelo. Mariana C. O. Anne, quien promociona actualmente el tema Ya no cabes en mi vida, de su autoría, deja con la boca abierta a los cibernautas. Son dos fotografías las que circulan a través de redes sociales, y en las cuales puede verse a Mariana C. O. Anne solamente con una toalla que cubre la parte baja, pero deja al descubierto su torso y muestra sus pechos. La actriz, quien recientemente participó en El Señor de los Cielos, no ha declarado nada hasta el momento. Seguramente lo hará en las próximas horas. Twitter comenzó a bloquear el contenido. En esta nota.